Este Jueves Santo, prepárate para una jornada llena de emociones, junto a los personajes bíblicos más importantes. Esta es la tierra prometida. Todo se inicia con el primer patriarca de la fe, Abraham, parte 1 y 2, a partir de las 5 y 45 horas. Entre los hombres no hay justicia, si nuestras diferencias se miden en números y en sangre. A continuación, las aventuras de un hombre con un don extraordinario, José, parte 1 y 2, a partir de las 9 y 30 horas. Que el Señor, mi Dios, me ayude si digo la verdad o me abandones y miento. Luego, un colosal drama bíblico, Sansón y Dalila, a las 13 horas. ¡Corten! ¡No! Este Jueves Santo, descubrí el sentido de la fe por Telefuturo.